5 hábitos que debes tener en tu vida. Estos son 5 hábitos que debes tener en tu vida. Puede que te estés preguntando, ¿y por qué estos hábitos tienen que formar parte de mi vida? La respuesta es sencilla, por los increíbles beneficios que te pueden aportar. La meditación. El estilo de vida propio de este siglo hace que muchas personas vivan aceleradas y sufran problemas de ansiedad. Basta con que te sientes en una posición cómoda y te centres única y exclusivamente en tu respiración. Pocos minutos de meditación al día puede otorgarte más beneficios de los que te imaginas. Pruébalo durante un mes y me cuentas. Si quieres aprender a meditar, por favor visita el canal Hari Om Baivini y suscríbete. Es gratis. Una alimentación adecuada. Cuerpo y mente son conceptos indivisibles. Si cuidas tu cuerpo, estás cuidando tu mente y viceversa. Una alimentación adecuada con menos azúcares refinados y más verduras va a hacer que te sientas mucho mejor. Sé que suena a un tópico trillado, pero es una verdad como una catedral. Hacer deporte. Está demostrado que hacer deporte hace que liberemos los endorfinas, unas hormonas que entre otras funciones se encargan de proporcionarnos sensaciones de bienestar. Hacer ejercicio es el mejor anticiolítico y antidepresivo que existe. Leer todos los días. ¿Qué te parece dedicar 30 minutos antes de ir a dormir a leer libros de tu interés? Leer desarrolla la concentración, la creatividad y la imaginación. Además, si consigues instaurar este hábito desde la lectura, no solo aprenderás un montón de cosas nuevas, sino que además disfrutarás de un sueño de mejor calidad, ya que desviarás la vista de pantallas y elementos que pueden activar tu fisiología, estropeando tu calidad de sueño. Dedicar tiempo a cuidar tus relaciones sociales. ¿Una cena con tu pareja los sábados por la noche? ¿Una taza de café con los amigos los domingos? Hay varios estudios que apuntan que los niveles de felicidad percibida correlacionan de manera directa con la calidad de nuestras relaciones sociales. Además, la gente que tiene relaciones sociales de calidad vive más y tienen menos tasas de depresión. ¿Te hacen falta más razones? Cambiar tus hábitos cambia tu vida. Y si sigues estos 5 trucos, tus probabilidades de que tengas éxito a la hora de instaurar nuevos hábitos va a multiplicarse exponencialmente. Así que, ¿qué esperas? ¿Qué cosas están todos los años en tu lista de objetivos pero nunca llevas a la práctica? ¿Qué hábitos has intentado cambiar sin éxito anteriormente? ¿Ha llegado el momento de pasar a la acción? ¿Que es el primer pie de Programa de Programa dondeocurren los profetas de la objetivos gobierta